Hola Geeks, el día de hoy les traemos la reseña de unos audífonos que he estado utilizando desde hace ya varios días y quiero darles mis impresiones. Me refiero a los audífonos Gaming Pro Sonido Estéreo HD G5000. Los audífonos G5000 de Red Lemon presumen las características de uso rudo para videojuegos, razón por la cual te vamos a contar qué tal funcionan en largas sesiones y qué tan envolvente puede llegar a ser su sonido. Los estuve utilizando en un PlayStation 5 y en un Xbox Series S, específicamente con Resident Evil Village y Dirt 5, juegos en donde el sonido se convierte en una parte indispensable para crear las atmósferas más inmersivas. La verdad es que el sonido para videojuegos es muy bueno, no tuve problemas con la diadema y no me cansó utilizarlos por un largo periodo. Los sonidos de los enemigos en Resident Evil Village te indican su posición y los Red Lemon G5000 me ayudaban a distinguir si las criaturas estaban lejos o detrás de mí, imbécil. Con Dirt 5 el sonido de los autos es increíble. Los motores, los choques y hasta el lodo salpicando adversarios es de lo mejor y el sonido en los audífonos me dejó con muy buenas impresiones. El cable universal de 3.5 que trae lo hace muy versátil, puedes utilizarlo hasta en tu teléfono. Y trae el adaptador para separar el audio del micrófono cuando lo conectemos a una PC. Todo esto para controlar de manera independiente cada salida. El conector USB únicamente sirve para alimentar el RGB de la diadema. La verdad es que el color no se distingue de frente y no puedes personalizar la transición que tiene predeterminada. Realmente si estás buscando un producto discreto, esta es una muy buena opción. Por el contrario, si lo que buscas es que todo brille y puedas configurar los colores de diadema, no te recomendamos la G5000. En cuanto al diseño de la diadema, es bastante ligera. Las almohadillas no aíslan por completo el sonido, pero son flexibles y se pueden ajustar. El micrófono omnidireccional es bueno, pero tampoco es algo sobresaliente. Si quieren una prueba, escuchen la diferencia utilizándolo aquí. Como verán, la diferencia contra nuestro micrófono de solapa es notable. Aún así, el micrófono tiene un buen desempeño. Algo que está cool es que cuando no necesiten utilizar el micrófono, pueden levantarlo. El cable del headset es trenzado y tiene una longitud adecuada de 2 metros de largo. Posee un control de volumen y de encendido y apagado de micrófono, que es bastante útil. Aunque en este aspecto considero que el control de volumen y micro es la pieza con la menor calidad de toda la diadema. En general, la relación precio-producto es muy buena, ya que por solo 750 pesitos, tanto en la tienda oficial de Red Lemon como en Amazon, nos podemos hacer de unos buenos audífonos de batalla para utilizar en donde queramos. Evidentemente, no son comparables con marcas y modelos premium que ofrecen otras características y pueden costar hasta 5 o 7 veces más. Si quieren que hagamos más reseñas de periféricos para jugar o hacer stream, déjenlo en los comentarios. Mi nombre es Adrián, quédense en Impulso Geek.